este es el discord de los homie fellas vale esta es la sección mamada y media donde ponemos tonterías y hoy les he dicho esto os voy a leer literalmente lo que les he dicho qué pasa growing me fellas hoy voy a reaccionar en twitch a memes de nunca supe cómo se escribe así que ponedme los mejores que hayáis visto esta semana para que yo me ría mucho y sea comediante no pongáis nada sexualmente explícito goreo quedaréis baneados everyone muchísimas gracias así que ahora con la fama subida que tengo en teoría estos deberían ser memes de no sé qué no sé cuánto no me acuerdo de cómo se escribe pero me imagino que habrán puesto todo tipo de tonterías y ahora no puedo leer la alarma porque puse mi foto encima homicela 57 se ha suscrito muchísimas gracias y se llama homicela qué pasada me preguntan por aquí bro piensas hacer alguna otra página de homicelas en facebook no sé qué hacer tío aún estoy llorando la pérdida de ese grupo lo que me hacía reír todas las mañanas me despertaba entraban homicelas veía los memes y me reía y ahora pues mark zuckerberg nos lo ha quitado mark zuckerberg nos ha arrancado nuestra comunidad y nosotros no podemos hacer nada como paypal que me ha arrancado mi cuenta con la que llevo 12 años y hoy intentando sacar mi dinero porque me han dicho ya no puedes utilizar tu cuenta pero te dejamos que saques el dinero y te lo vuelques a tu cuenta de banco y de lo bueno pues ya me toca en los huevos lo voy a hacer lo voy a hacer y me dicen no no puedes y yo como que no puedo y después de mil pantallas y de mil recovecos que tuve que buscar me pone vamos a congelar tu dinero cuando me puso 180 días no 100 180 días me dicen 180 días te diremos qué puedes hacer con tu cuenta y yo y si te meto 180 rodillazos en los dientes de verdad o sea qué clase de servicios es ese pero no quiero empezar ahora con paypal eladio carrion es muy muy bueno en el trap me flipa el nombre de ladio carrion tío pues que el nombre de ladio siempre me suena a helado helado carrion alguno que se llame ladio aquí me dan ganas de lamerlo si alguno de vosotros se llama eladio lo lamo con más grande el discord yo que sé cómo se hace eso tío más grande no puede ser qué pasa no lo veis bien así si no hay sólo hay que leer pone el pajero loco nunca supe cómo se escribía a ver qué es esto broma pesada mis padres nazco malísimo ya culeros quién es la rica verga este me gusta la rica pija y la rica verga ricky martin nunca supe cómo se escribe vale este es el primero este es el primer nunca supe cómo se escribe que no me hace reír me hace desreír me hacéis desreír fan de amón as aguantándose las ganas de decir cuerpo reportado en el funeral de su abuela menudo camachazo que se gasta el amigo de madre mía madre mía a ver y me es de cuñaos tío tengo cuñaos en el discord cojan nunca supe cómo se escribe y ese me gustó un poco aunque exageré un poco la risa de tengo que reconocerlo cómo responder a un insulto inteligentemente calla papu lince ahí agarrándose la corbata me mola me mola abajo está lo potente me dice cevichochó gracias tío gracias a mis mods por montar esto y y moderarlo un poquito cristian lo chupa raro nunca cualquier cualquier cosa cristian lo chupa raro nunca supe cómo se escribe cristian lo chupa raro o sea madre mía messi y rey nunca supe cómo se dice puede decir esta palabra en twitch o me van a banear porque no podría decirlo o sea porque no podría decirlo es como un fausto respeta porque no puede decir el original o sea no os parece como que eso es ya eso es literalmente opresión o sea no opresión hacia mí sino hacia otras personas no puedo decir ciertas palabras pablo de escoba puede ser más pequeña esta imagen creo que la imagen más pequeña que he visto en mi vida debe ser 100 píxeles por 100 píxeles bueno no porque es rectangular helado camión nunca supe cómo se escribe helado camión hace muy buen trap nunca supe cómo se escribe gracias por esos 30 bits brother palo de escoba nunca supe cómo se escribe más turbín más turbín nunca supe cómo se escribe buenísimo por favor cuando se agreguen poner el nombre real no sobrenombre alias ni nombres que no correspondan para una clase de colegio me estoy riendo y aún no he leído lo demás gracias octavio salesky ok santi martínez al toque messi denegado carla ribera pereira messi me podés decir tu nombre y apellido por favor lionel messi me mola me mola mucho troleo marcelo nunca supe cómo se escribe agachate y conoce lo más turbín otra vez lava bien y ya voy nunca supe cómo se escribe cómo era no me acuerdo cómo se llamaba eso en realidad cáncer severo pero por qué estas imágenes se ven tan pequeñas caca y si nunca supe cómo se escribe caca y si espectacular a lava girl the shark boy lava bien y ya voy malísimo forzadísimo no me gusta el vato con mota a vídeo oa que bueno es de él vato con mota me gusta mucho ti el vato con mota es muy bueno ню y el ciro me arde nunca supe cómo se escribe a por qué wasser Este no tiene nada que ver Rocket Atom Gracias por suscribirte De verdad A los que os estáis suscribiendo os envío un beso Un beso enorme Mascarano Nunca supe como se escribe Tengo que hacer esto más a menudo Me está dando la vida Me estoy volviendo cero humilde Me pica el hoyo Me pica el hoyo Nunca supe como se escribía Dios, alguna vez habéis visto esta serie De Pocoyo Es enfermedad mental Evidentemente no es para nosotros Es para niños de 3 años Pero es espectacular lo asquerosa que es No ocurre nada Es espectacular KFC pasa la tarea Culero Silencio indígena Tío, hablando de redes sociales Hoy Burger King Burger King UK En su Twitter Puso un tweet Que literalmente existe No lo voy a leer Os lo voy a enseñar Vale, voy a hacer un pequeño paréntesis Porque es que no me lo podía creer No sé si lo habéis visto Pero se la jugaron fuerte hoy Pero muy fuerte Quizás la mayor forzada Que he visto En mucho tiempo Mira, si entras en el En el Twitter de Burger King Verificado y todo Burger King UK Han puesto Esto Women belong in the Tal Literal Literal Hoy En un día como hoy O sea O sea Que la forzada que hicieron Es que Eso es como un titular Polémico Y dentro Pusieron otros tweets Encadenados Que casi nadie está leyendo Que ahí te cuentan Lo que Le dan la vuelta al asunto Dicen Solo si ellas quieren Porque estamos intentando Y dicen Madre mía Lo que has forzado Lo que has forzado Lo que has forzado O sea Yo no sé ni cómo Probaron eso Hoy Pero bueno La verdad que O sea Cuando Esto lo vi en formato meme Y dije No puede ser Digo Será fake Lo tuve que ver Increíble Saludos mis guachos Saludos a todos Somos 437 437 homifelas Dios Chicos Jajate mie Esto me mola Aunque no tenga nada que ver Vergota Si te sientas Te la meten Nunca supe Cómo se escribía Este quién es Vegetta O algo así No sé quién es Esta persona Que alguien me diga Quién es este hombre Quién es este hombre No sabía que Vegetta 77 Tenía este aspecto Me los conozco a todos Pero Vegetta No sé Pensé que era Pensé que era Como de Gref Pero así con el pelo Un poco más corto No sé No me lo imaginaba Si está mazao No Vegetta Es como Chad Y Virgen Al mismo tiempo Aquí tiene La parte Chad La parte La parte Virgin Grande Vegetta El pajero loco Madre mía Ya lo he visto Siete veces Lo he subido Hasta mi página De Facebook Culo grueso Nunca supe Cómo se escribía Esta serie Me encantaba De pequeño Las Bueno Lo voy a decir En español En castellano En Cómo Cómo se llama La serie En España Para que os reáis Los de Latinoamérica Las ¿Cómo eran? Las misteriosas aventuras De Billy y Mandy O algo así O las Las intrépidas aventuras De Billy y Mandy Las aventuras De Billy Las macabras Las macabras aventuras De Billy y Mandy ¿Cómo se llama En Latinoamérica? Las macabras aventuras Del hombre esqueleto La niña rubia Y el subnormal Con gorra roja Ah, las aventuras De Billy y Mandy Bueno, pues no tiene No tiene tanta gracia Si es igual Eh, culo grueso Pero este Nosotros le llamábamos Calavera A Calavera Las sombrías aventuras De Billy y Mandy Sombrías Es muy latinoamericano Decir sombrío Tengo el corazón sombrío Puro hueso Jajaja Puro hueso, tío Que puro hueso Nosotros le llamábamos Calavera Era Calavera Esta serie Era un serión Que te cagas Molaba muchísimo Me encantaba Culo grueso Jajaja Buenísimo Don cojón Nunca supí Joder Jajaja 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 Bueno, este Este me hizo gracia La primera vez que lo escuché Tengo que reconocerlo Jajaja ¿Cuál es el Discord Solo de subs? Jajaja Jajaja Mods, por favor Ponganle el link Del discord Para que este pobre hombre Lo encuentre Jajaja 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 en la teoría y el pensamiento de Carl Jung. O sea, la primera vez que leí esto, me salió sangre por la nariz y me dormí durante dos días. Pero era verdad. O sea, es cierto. Pensé que era un troleo, el mayor troleo que había leído en mi vida, pero no. Estos chavales se le ocurran que flipas. Que flipas. Intenté escuchar su música y, bueno, me dio exactamente igual. Pero tienen un curro detrás. O sea, se flipan de una manera. Se flipan más que inferi. Así que eso. Echadle un ojo. Leed sobre ellos. Es interesantísimo lo que hacen. Están conquistando el mundo. Los fans les han comprado hasta, no sé si era un planeta, un satélite. Unas locuras. Y vosotros, que me tenéis aquí a pan y agua, sin subs casi. Y estos 100 planetas, ¿eh? Me tengo que poner el pelo así. Como cuando tenía 11 años. Pero de colores. Tengo que poner pelo de Social Justice Warrior. Para que me queráis más. Pues no lo sé. ¡Willy! ¿Por qué no puedo abrir esto? ¡Huele a res! Esto no lo podéis ver, pero es una foto de Willy Rex. Nunca supe cómo se escribía. Nunca supe cómo se escribía. Huele a res. Espectacular. Increíble. Me gusta. Me gusta. Disculpe, jovenazo. Ese no es el word. Te han pillado, jovenazo. Te han pillado. Te han pillado. ¡Ay, Friction! Tengo un canjeo de 20.000 puntos del canal en el que me puedes enviar un vídeo, o sea, de tatuajes y lo analizo. ¿Yo qué? Vivimos en una sociedad donde nunca supe cómo se escribe. Malísimo. 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 Mira que me gustan los memes de vivimos en una sociedad, ¿eh? No se me pasan de moda. Me siguen haciendo la misma gracia. Y el Joker asqueroso de Jared Leto, que por cierto sigue sin enviarme DMs, igual. Pero es que esto ya ha hecho que me dejen de gustar. Ya no me gustan estos... Ya no me gustan los memes de vivimos en una sociedad después de haber visto esta basura. Con todos mis respetos al homie fella que lo puso. Andalbater. Nunca supe cómo se escribe. ¿Y este quién es? ¿Alguien me lo explica? ¿Quién es este? Si no, ni siquiera se le ve. Es del Assassin's Creed. En fin, la hipotenusa. No sé quién es. Haber estudiado. Pa' que sepa. Falso es falso y los falsos conmigo no caminan. Fuá. Fuá. Lo insisto y lo lubrica. Lo insisto y lo lubrica. Me dicen, René, te pareces a Eren de Shingeki en Wishwushwush. ¿Cómo se llama esa serie? A ver. A ver, Otaku Kuleao. Dime. Que te quiero, eh. Que te quiero. Si lo voy a buscar porque me parece bien. Aowu-won-cl-z. ¿Cómo se llamaba? Eren. Eren de qué? De Shingeki. A ver. Shingeki no Koui Kyojin. ¿Cómo me voy a parecer a este? Vale, en los últimos capítulos. Me imagino que en los últimos capítulos tendrá más facha. ¿Cómo puedo mirar en los últimos capítulos? ¿O en la última temporada? ¿Cómo es? Shingeki no Yuko. Nunca supe cómo se escribía. Cuarta temporada. Temporada 4. Ah. Pues sí. Pues sí. Pues sí. La verdad. Soy yo total. Soy yo 100%. Soy yo aquí oliéndome el... Perdón, que tengo la cámara aquí in the middle. Soy yo 100% oliéndome los pies. Que me huelen a choto. Pues sí. Me parezco a este tío. La verdad. Mola ese personaje en la serie. Te hay pinta de molar. Lo insisto y lo lubrica. Nunca supe cómo se escribe. Increíble. P.O.V. Tu mamá dijo que no. Fua. Cómo me jodía esto, ¿eh? Mamá, ¿me puedo comprar un huevo kinder? No. Y tú ahí todo con el corazón roto. Es el prota. Es el prota de la serie. Claro que sí. Siempre me gusta tener toda la atención. Soy cero humilde. Es más humilde Cristiano Ronaldo que yo. No te vayas, dam. XCR, tío. Gracias por los bits. Buah, muerde aquí, big, big, squared man. Paja lenta. Bueno, 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 bueno. Narco gay. Nunca supe cómo se escribía. ¿Y este quién es? Guarro. Tío, vaya outfit. Más guapo, ¿no? ¿Os imagináis ir vestidos así? O sea, es brutal. Tiene un outfit cojonudo. Imaginaos vestir así. Yo quiero un cosplay de guarro, tío. De guarrísimo. Fuá, no nunca se me hubiesen ocurrido colores más asquerosos para combinar. Es impresionante. Ni Agatha Ruiz de la Prada. Rocket Atom. René, te sigo desde hace un año. Casi un año. Me da gusto tu crecimiento. Eres la mera verga, ZZ. Muchísimas gracias, tío. De verdad. Lo aprecio un montón. A ti y a los 426 restantes que me estáis viendo ahora mismo analizar memes de guarro. Muchísimas gracias a todos, tío. Muchísimas gracias. Concha de toro. Este no lo puedo ni leer. ¿Cómo se llaman estos en realidad? ¿Cómo se llaman estos... Estos bichos, tío. No sé ni de qué son. No he visto esto en mi vida. Decídmelo por el chat. Me preguntan, ¿eres un dios? No. La verdad es que no. Pero hoy me siento como tal. Porque he entrenado. Me he sentido bien. Fanboy y chum chum. Forzao. No me gusta. El increíble culo del compa. Esta serie la vi una vez. Esta serie la vi una vez. O dos. Pero no... Tampoco me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama esta serie? Tengo el vasillo lleno de dinero. Ese, Joaquín Volpe. Buah, tú sí que eres soují del canal, tío. Joaquín Volpe me sigue desde que no me salían pelos en la pirola. Bueno, la pirola no me sale, pero en el pubis. Increíble. Muchísimas gracias por suscribirte, tío. El increíble mundo de Gumball. El increíble culo del compa. Me cago en la leche, tío. Pero son malísimos. Pero esta gente me lo hace a propósito, ¿qué? El himno. ¡Uy, Dios! ¡Qué ano gris! Bastante bien comparado con los demás. ETS, sí, ya lo sé. Soy vegano porque como verga y ano. Vale, me gusta, me gusta. Todo lo que tenga verga y ano me hace gracia. Escucha algún tema de Eladio Carrión. Elado Carrión. Nunca supe cómo se escribe. No voy a escuchar temas por el tema del copyright y por el tema de que no me apetece escuchar temas ahora mismo, pero gracias por los beats. Errecrespo, ¿qué pasa, René? Viva la coru, neno. Viva la coru, chorbo. Ten cuidado al juzgarme porque la piedra que hoy me lanzas puede ser la misma que me fume. Este me gustó, este me gustó. Me gustan estos que son como frases de tía, de las que te enviaría tu abuela o tu tía al WhatsApp. Pero versión, versión mojón con ojo. El mojoyoyo, tío. Mojón con ojo. Crocs. Nunca supe cómo se escribía. Qué mal, qué malo, tío. Malísimo. Doctor Hortocompus. Gracias, Chicharilo, tío, por suscribirte. Doctor Hortocompus. Ay, increíble, eh. Muchísimas gracias al que puse, eh. Muchísimas gracias al que puso este. Increíble, increíble. O sea, buenísimo. Tan bueno que es que no me puedo creer que, no sé, que la persona que lo creó no sintiese la mayor satisfacción del mundo al darse cuenta de semejante memazo. Pito de mi amante. Esto supongo que será pico de diamante, ¿verdad? Yo es que no he jugado al Minecraft aún. Mira lo que dice el Nightbot ahí en el chat. Homie, fellas. Mal escrito. Aun encima, homie, fellas, sin la E. Nightbot. Te voy a reventar la cabeza. Recuerden que pueden suscribirse con el Prime de Amazon totalmente gratis y que el mejor canal que, no sé leer, me perdí. Nunca supe cómo se escribe. Nunca supe cómo se escribe. Os podéis suscribir a mi canal, es lo que viene diciendo ahí de Twitch. El que lo dice lo es. Fuá, también me encantan estos memes de rollo mentalidad de tiburón y tal, están finísimos. Black Bear. Black Bear, te voy a romper el orto. Doña Pelos, nunca supe cómo se escribe. Bastante bien. Mascarano, ese me gustó mucho. Julio Profe explica la manera más sencilla de pasar el grado. Me pica el hoyo. Veo Naruto por primera vez. Mi reacción. Que me bese el cumpleañero. Increíble, increíble. Kawasaki Crico Cago Stripper. Los pingüinos me la van a mascar. René, se te sienta. René Vergare. Eres el mejor del mundo. Muchísimas gracias, Orrego, tío. No sé en qué. No sé en qué puedo ser el mejor del mundo. En combinar estupidez con facha. Quizás sí. Quizás soy el más puntero. No te lo voy a negar. Pepsi. Lionel Pepsi, tío. Esto ya era una broma en el canal antes de que surgieran estos memes, tío. Pepsi. Muchísimas gracias por esos 30 bits. Saque su pija. No tienes Reddit. Para todo esto va mucho mejor. Tengo Reddit, de hecho. Lo que pasa que, no sé, como montamos el Discord, dije, pues supongo que Discord será mejor, ¿no? Pero no sé, ¿qué creéis? Hagamos un poll. Cebichocho. Paint. Haced un poll, por favor. Os lo pido, por favor. Con humildad. Con humildad de admin. Un poll que diga, ¿qué preferís? Poner todas estas tonterías en Discord o en Reddit. Carajo, el fierro me arde. Este ya lo vimos antes. ¿Qué ano recibes? Nunca supe cómo se escribe. Ay, Román. Nunca supe cómo se escribe. Queréis un fan fact. Muchos me preguntan, René, ¿cuál es tu nombre real? Y yo les digo René, porque René es mi nombre real. Pero cuando le pregunto a mi madre, ¿por qué me puso René?